Hola gente de Youtube, déjenme presentarme, soy The Wimerif, soy el nuevo Youtuber que trabaja junto a El Señor del Miedo y hoy vengo a presentarles una nueva historia que comenzaré a hacer, dejo en claro que será aparte de las creepypastas, mas estas mismas seguirán transmitiéndose normalmente si El Señor del Miedo así lo decide. Este capítulo será un piloto para ver si funciona, así que les pido me den su opinión. Comencemos. Capítulo 1. Donde todo comienza. Es el año 2101, la humanidad está al borde del colapso, las guerras han transformado al 60% del mundo en un lugar inhabitable, asesinan a una persona por un motivo que sería considerado una estupidez. Todo bebé que nazca con deformidades, toda persona mayor a 50 años, toda mujer con más de un hijo, todo enfermo de gravedad, todo delincuente sin importar el delito que haya cometido, todos son asesinados cruelmente. Casi todos los bosques que existían fueron talados, el agua es muy poca y cada vez es menos, los pocos lugares habitables sufren de una sobrepoblación inimaginable, el dinero se volvió más importante que la vida de una persona, aunque siempre lo ha sido, pero ahora lo es aún más, los hospitales no cumplen con sus funciones normales, al contrario, cualquier enfermo de gravedad en lugar de ser atendido, es enviado a unas personas llamadas los cazadores quienes se encargan de asesinarlo, ya que consideran que darle alimento o agua sería un desperdicio. El último bosque que aún permanece en buen estado es usado como criadero de animales y en el centro de él hay una pequeña ciudad que aún conserva su cordura, en esta ciudad vive Franer un científico retirado y dedicado aún a salvar el mundo, deseo que lo llevo a cometer una locura, o se podría denominar una gran hazaña. Franer es padre de un joven de 14 años, llamado Ian. Franer desde los 10 años tiene un amigo imaginario y aún a la edad de 36 años él sigue creyendo que su amigo imaginario existe, este personaje le habla acerca de un planeta lejano que según él puede servir para que los humanos lo habiten, Franer ha estado investigando y encontró a que el planeta, obsesionado por salvar a la humanidad de la extinción provocada por sí mismos, ha decidido ir a aquel planeta, ya que si allí pueden vivir los humanos, sería buena idea llevar algunas personas para que formasen una colonia y la raza humana no se extinguiera por completo. Así comienza esta historia. Ian llega del colegio alrededor de las 2 de la tarde, abre la puerta y se encuentra a su padre sentado en el sofá de la sala. Franer, con un tono serio y entusiasmado al mismo tiempo le dice a Ian. Siéntate, necesito hablar contigo acerca de algo muy importante. Espera, primero debo cambiarme de ropa, dice mientras se dirige a su habitación. Espera un momento. Necesito hablarte de algo muy importante que no puede esperar, luego te cambias de ropa. Tiene que ser algo muy importante para que estés así. Dijo sentándose en el sofá. ¿Recuerdas cuál fue la razón por la que nos mudamos de la anterior ciudad? Sí, porque te creía loco por tener un amigo imaginario tu edad, y, ¿qué tiene que ver con lo que me tienes que decir? Como sabes, he estado investigando acerca del planeta en el que supuestamente vive Disak. Disak es su amigo imaginario. Dime ya lo que me tienes que decir, por favor. Es que Luciano me está esperando para jugar. Dice Ian ya con una voz un poco desesperada. Bueno, resultó ser cierto, el planeta sí existe y está en óptimas condiciones para que los humanos vivan allí, así que, decidí ir yo mismo para verificar toda la información que obtuve. Menciona Franer con una voz de alegría. Ian salió corriendo a su habitación, pero se olvidó de algo, su amigo Luciano estaba afuera, le escuchó todo lo que habló con su padre. Luciano no podía creerlo, la aventura que había estado buscando durante toda su corta vida había llegado a sus manos, por fin tendría una historia que mereciera ser contada, sorprendido e ilusionado se fue a casa, pero Luciano no sabía el día ni la hora en la que el viaje se llevaría a cabo, así que debía sacarle esa información a Ian. Al día siguiente Ian fue a hablar con Luciano y éste le aconsejó que fuera a aquel planeta con su padre, pero nunca le dijo que él también iría, intentó sacarle información, pero Ian tampoco sabía el día ni la hora en la que su padre viajaría. Al día siguiente Ian le informó a Franer que quería ir con él, Franer no se negó, aún sabiendo que era un acto de irresponsabilidad arriesgar a Ian de esa manera. Franer estuvo trabajando en un generador de portales teletransportadores, con los cuales viajarían, pero corrían el riesgo de quedar atrapados en una dimensión aleatoria. Es el día del viaje, son las 9 en punto de la noche y Franer está terminando de preparar todo. En 30 minutos se abrirá el portal y tan solo tendremos 20 minutos antes de que se cierre y quedemos atrapados. ¿Ya terminaste? Dijo Ian. ¿Estás seguro que funcionará? No estoy seguro pero debemos intentar si no queremos que alguien más pase por lo que sucedió hace 6 años, dijo Franer tratando de aguantar el llanto. Ya papá, ya deberías de superarlo, sé que es difícil pero debemos superarlo. Hace 6 años la madre de Ian y esposa de Franer murió avaleada por unos cazadores y a que estaba en embarazo. Esta es la mayor razón por la que Franer quiere hacer este viaje, para que nadie más muera por tener más de un hijo, por ser mayor de 50 años o por tener alguna deformidad. Luciano acaba de llegar al garaje de la casa de Franer, llegó allí a la hora exacta gracias a que vio a Ian ingresar al garaje y supuso que esa era la hora en que viajarían. Luciano de la emoción se olvidó de sus maletas, pero ni Franer ni Ian parecían llevar alguna de ellas, en el garaje es donde está el generador de portales. Este generador tiene la apariencia de un espejo común y corriente, o por lo menos así luce mientras está apagado. Luciano quedó huérfano hace 3 años, todas las personas de su familia comenzaron a morir en accidentes muy extraños, la única persona de su familia que posiblemente esté viva es su padre, de quien nunca se encontró el cuerpo. Por esta razón no le preocupa irse y no regresar a la tierra. Desde la muerte de su madre Franer se ha hecho cargo de él. ¿Tú, qué haces aquí? Dijo Franer enojado. ¿Ian le dijiste algo cierto? No, él no me dijo nada. Luciano contesta. ¿Por qué estás aquí? Dice Franer un poco más tranquilo. Iré con ustedes, y no se pueden negar ya que puedo serles de mucha ayuda y lo saben. No puedo quedarme en este planeta solo, quien se hará cargo de mí. Aún no me puedo valer por mí mismo. Está bien. Contestó Franer, su irresponsable carácter no le permitía negarse. Pero no me haré responsable de nada que te suceda entendido. No se preocupe, va a ver que se dé de ayuda y no un estorbo, ¿qué debo hacer? Contesta Luciano muy entusiasmado. Franer sacó tres jeringas con un líquido azul de una caja de vidrio y dijo que debían de dejarse aplicar su contenido, porque si no lo hacían al pasar por el portal su cuerpo se desintegraría convirtiéndose en polvo. Le aplicó la inyección a Luciano primero y este, del dolor no paraba de quejarse y de llorar, luego se la aplicó a Ian y este reaccionó de la misma forma. Por último Ian se la aplicó a Franer y por varios minutos los tres no dejaban de llorar y de quejarse. Ya ha pasado el dolor, pregunta Ian. ¿Por qué dolía tanto? Esta inyección lo que hace es mantener unidas y reforzar la resistencia de todas las moléculas del cuerpo, pero para lograrlo debería hacerlas pasar por un proceso de reagrupamiento, como ya vieron causa mucho dolor, pero sin ella moriríamos un segundo después de ingresar al portal. En dos minutos se abrirá el portal así que no se distraigan, apenas se abra debemos de ingresar ya que solo tenemos 20 minutos antes de que se cierre y quedemos atrapados. Franer encendió la máquina y la programó para generar el portal en el momento preciso en el que la señal llegara directamente a aquel planeta. Señor, ¿cómo se llama ese planeta al que vamos? Preguntó Luciano. No lo sé, cuando Dissab me vuelva a hablar le preguntaré. Pero es extraño, desde hace cinco días no me habla. El generador se comenzó a tornar negro y en el centro tenía un pequeño círculo brillante. Aunque la luz que expedía el generador era negra no oscureció el garaje, al contrario, lo iluminó. Franer tomó la mano de Luciano y la puso sobre el cristal del generador y ésta lo traspasó, lo empujó y pasó por el cristal todo el cuerpo, luego le dijo a Ian que pasara a través del espejo y éste de inmediato le obedeció, y luego lo siguió Franer. Ingresaron a una especie de pasadizo totalmente oscuro, sólo se veía una luz a lo lejos, esta luz es el portal de salida, se encontraba a unos dos kilómetros de distancia y tienen que recorrerlo en menos de 20 minutos. Llegaron 18 minutos después de ingresar al portal, la salida está ubicada arriba de un pequeño bosque. Tendremos que saltar, sugiere Luciano. Creo que está demasiado alto aunque calculando la altura, nuestra contextura física y el hecho de que podemos aterrizar en las ramas de esos árboles, no creo que nos pase nada, con suerte sólo quedaremos inconscientes por varias horas. Después de tres días, Ian despertó en una pequeña habitación, a su lado estaba la ropa rota y sucia de Franer y de Luciano, pero ellos no estaban. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde están Franer y Luciano? ¿En qué lugar está Ian? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿El viaje funcionó? Gracias por ver el vídeo, si te gustó la historia dale me gusta, suscríbanse y no olviden revisar nuestras páginas web. Este fue el primer capítulo de la historia y repito subiré más capítulos si así lo desean. Esta historia fue creada por Freddy Muñoz, y Muñoz. La 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 Gracias.